¡Buenas chicos! ¿Qué pasa? Nada, mira, no look Así me he teñido hasta Todo Todo me apetecía Me gustó muchísimo el blanco y he tirado aquí Un poquito más Más tochete, pero bueno Nada, muy fácil Hablar, el viaje que os llevo comentando A todos, ahora pasaremos después con el sorteo Es que me voy a Nueva York Hasta el 21 de julio He dejado vídeos grabados Hasta más para allá de esa fecha Para que no os deje sin ningún vídeo Por lo menos cada dos días tendremos vídeo ¿Vale? Lunes, miércoles y viernes Con la serie de Pokémon que he creado O sea, Pokémon Ultraluna Random Lock Y nada ¿Qué voy a hacer allí en Nueva York? Voy a vivir, voy a hacer una serie de vlogs Muy guapos Voy a seguir una ruta de tiendas frikis También para todos Y nada, quiero que lo disfrutéis Que lo disfrutéis conmigo Y sobre todo disfrutadlo yo cuando esté allí También quiero ir a Coney Island Me parece que sería guapísimo Grabar todo ese parque de atracciones Que es genial Pero bueno Todo lo vais a disfrutar en mi canal Y en mis redes sociales, chicos Así que si os queréis meter en mis redes sociales Ya sabéis, Bubiño11 no cambia en ninguna ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Ja! Madrid Me has tirado lo de los ultras ¿Sabes? ¿Qué es parar? Que si no lo termine Y no nos vamos Bueno Después de Toda esta paranafernalia De tirarme cosas Me cago en mi prima Mi chica Se viene conmigo a Nueva York Que no quiere salir en el vídeo Porque es medio mongola Pero bueno Si os metéis en mis redes sociales Lo veis como estáis diciendo Bubiño11 en todas las redes sociales Podéis ver mi marcha por los Estados Unidos Porque también voy a ir a fila de Washington Y voy a vivir O sea Pero vivir como un rey Pero bueno Para eso está ocurrando todo el año Y nada, chicos Pasamos con el tema del sorteo El tema del sorteo No hemos llegado a los 750 Pero me da igual Me da igual Voy a sortear hoy uno Y a mi vuelta El 25 de Julio Sortearé el segundo Y si hemos llegado A una cifra bastante alta Dejo un margen Para llegar a los 1000 Y sortearle el tercero Que lo sacaré ¿De dónde? De un Hot Topic De exclusivo De Nueva York ¿Vale? Una figurita exclusiva De Funko Solo de allí Que solo hay de allí Me voy a comprar una para mí Y otra para el Afortunado De cuando lleguemos a los 1000 Hacer el sorteo ¿Vale? Así que hasta los 850 Tenéis hasta el 25 de Julio Para el Retro Batman Retro Batman Joder Anda que yo también Retro Batman De Underground Toys Y el que se va a Soltear hoy Es este Batman De la serie 1966 ¿Vale? Así que nada Ahora a las 7 y media Se abre en directo Espero que estéis todos Y muchísima suerte La verdad Lo voy a hacer Generador Un poco Al azar ¿Vale? Tengo aquí las listas Espérete un momento Que las enseño Están allí Están aquí ¿Vale? Ahí están Con todos los nombres Voy a hacerle fotos Y la voy a colgar En el directo ¿Vale? Para que veáis Que estáis todos Que no hay ningún problema ¿Vale? Hay algunos Que no conseguí a unir El Twitter Con el tal Pero todos En los que habéis hablado Por todos los sitios Estéis marcados Ya sea con un nombre O con el otro Y lo tengo marcado Que si es de Instagram O si es de Twitter Así que sí Ningún tipo de problema ¿Vale? Nada chicos Pues hasta aquí Este vídeo Era solo para informaros Y espero que tengáis suerte En este sorteo Y en los que más En los que voy a hacer Más adelante ¿Vale? Pues nada chicos Un saludo Y muchísimas gracias Por hacerme crecer Adiós